Va decayendo el negocio, ya casi no viene gente a arreglar su calzado. Los calzados ya que venden del otro lado, pues ya ves cómo vienen. Y mejor los tiran, compran otro. Porque ya una tapita te vale que 40 pesos, ya una suelita 150. Y así se va. Lo mismo las botas, un par de suelas te vale de 300 a 400 pesos. ¿Qué tanto viene la gente? Pues viene muy poco ya. Y ahorita viene menos porque andan de vacaciones. Ya tenemos bastantes años viviendo de esto, más de 40 años. Y pues hasta la fecha todavía nos siguen manteniendo las mujeres con las tapitas. Eso es lo que está adelante. Este es un oficio muy noble, platíqueme un poquito. Sí, es muy noble. O sea, este... Vienen como 10, 8 o 10 personas diario. Y ya sobre eso ya vas juntando que tienes que pagar la luz, pagar la renta, pagar los sueldos. Así, apenas sales. Pero el oficio sí es muy noble. Antes sí hacía mucha bota. Cuando había movimiento. Pero ahora se acabó todo eso. Y pues a seguir luchando, nos queda bota. Gracias. 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 Gracias.